Música Un triciclo con zapatos, un vaso de chicha, un buen reloj Camisas, chucherías, de todas las calles y el montón Perfino en la primera venta, las calles están repletas Impulsa el triciclo volante llamado Perú Música Los picos están repletos, la gente se apresta a trabajar Obreros empleados, doctor enfermera y es tu capitán Van mirando su reloj, mientras el micro lucero Impulsa esos tristones llamados Perú Música 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 Todos a la cima, todos quieren llegar, no importa el camino, todos van a llegar a la cima Música Música El pobre es el rico, el rico es el rey, el rey a la gloria, la gloria y mortal resurrección Música 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 Música